A nombre de noticias rápidas le mandamos un cordial saludo y comenzamos la información en torno a Tultepec en la capital de la pirotecnia hay alerta entre los pobladores y también entre la policía y el presidente municipal veamos la nota con un fuerte despliegue de policías estatales y federales realizó un operativo contra la pirotecnia clandestina en diferentes colonias del municipio de Tultepec que concluyó en un enfrentamiento entre pobladores e instancias de seguridad con información previamente recabada de áreas de inteligencia poco después de la una de la mañana elementos federales y estatales incursionaron de manera sorpresiva en algunos domicilios en las colonias como San Antonio Chautenco, Vicente Suárez, Barrio de Guadalupe y San Martín con asegurar la mercancía que no estaba regular la reacción de los pobladores nos hizo esperar y justamente las afueras del ministerio público ubicado sobre la calle 2 de marzo en la colonia El Quemado trataron de recuperar la mercancía retenida por las fuerzas del orden quienes fueron agredidos con piedras y palos en los disturbios fachadas de casas así como vehículos resultaron dañados importante mencionar que los pobladores dijeron a noticias rápidas que les intentaron plantar marihuana dentro de sus domicilios para poderlos amenazar un centenar de policías se ubicaron a las afueras del ministerio público así como la cabecera municipal de Tultepec en resguardo por una posible reacción de los pobladores porque la información tiene que estar en la palma de tu mano alejandro fernández bueno y siguiendo con aquel pues cómo le podría llamar a usted aquel ratero de la bimbo fue a entrevistar al señor de la tercera edad que este canalla le quitó sus productos veamos la nota el equipo de noticias rápidas visitó a don raúl el propietario de la tiendita la hormiguita y quien todos los días será robado por un repartidor de la bimbo a quien junto con su hija que tendría una trampa para grabar un vídeo que ahora ha puesto al descubierto a decenas de repartidores que son viralizados en las redes sociales esto fue lo que nos dijo a los ocho días no vuelve a hacer lo mismo entonces ya lo agarré pero yo lo agarré aquí afuera no lograré porque yo no tenía ni manejo esas cosas yo y le digo ven dame lo que tú estás llevando hay ser un chascarrillo no yo no soy de chascarrillo yo no me llevo con nadie entonces 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 ya mi hijo llamó una patrulla y aquí se quería dar a la fuga pero los pasillos lo agarraron los pasaron que es lo que se llevaba aquí está a ordenarlos ya los dieron la patrulla y nos fuimos a levantar la otra yo tengo dos actas una que dice sin detenido y otra que dice con detenido los cibernautas han hecho saber su repudio contra este trabajador quien fue grabado con ayuda de su hija con un celular colocado dentro de una bolsa de un producto porque la información tiene que estar en la palma de su mano casandra díaz él es juan y tiene muchas razones para viajar al extranjero lo que no tiene es su pasaporte y visa así llegó a visas hd donde le brindamos asesoría profesional y segura para tramitarlos que esperas tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda sencilla y segura como juan visas hd bueno y continuando con el tema del repartidor o del ratapartidor de la bimbo pues ya le hicieron su cumbia veamos la nota tras la indignación generalizada por el vídeo que exhibe a un vendedor robando producto a un anciano en una tienda de istapalapa circula en redes sociales la cumbia del repartidor de bimbo que ironiza sobre la impartición de justicia en méxico hay gente en el gobierno que roba mucho más hay otras personas que roban de a millones por cervezas grandes los van a soltar al vendedor de bimbo lo van a encarcelar y al panzón de duarte ya lo van a soltar al vendedor de bimbo todo mundo juzgó y al estel gordillo la chota la soltó la canción de dos minutos y medio de duración rápidamente se viralizó y generó todo tipo de reacciones al afirmar hay un vídeo que circula en internet el vendedor de bimbo que a todos indignó entró a la tiendita este repartidor y en su camisa un producto se clavó hasta el momento la canción rebasa el millón y medio de reproducciones en facebook porque la información tiene que estar en la palma de su mano Casandra Díaz bueno y continuando con el seguimiento de lo que hace el presidente electo Andrés Manuel López Obrador pues ayer fue diferente ayer dijo que se fue al béisbol y también otras cosas veamos la nota el presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de academias para la formación de peloteros mexicanos que eventualmente puedan convertirse en prospectos para los clubes de grandes ligas como acostumbra hacerlo López Obrador estuvo en las instalaciones de la liga de béisbol infantil conocida como transviarios para entrenar y jugar ahí grabó un vídeo en el que habló sobre el proyecto que anunció en sus redes sociales la semana pasada en el que destaca el apoyo a este deporte vamos también a impulsar mucho el béisbol vamos a crear escuelas de béisbol en las regiones del país en el sureste, aquí en el centro desde luego en el norte vamos a que haya escuelas de formación para maestros de educación física pero al mismo tiempo en esas escuelas van a estar las academias para jóvenes que se van a formar para ser buenos béisbolistas porque la información tiene que estar en la palma de su mano Casandra Díaz bueno, en la Ciudad de México también allá por la zona de portales por el metro se dio una movilización policiaca y hoy amaneció sin comerciantes en la vía pública veamos la nota más de mil elementos del agrupamiento de granaderos y funcionarios de distintas dependencias del gobierno capitalino participaron en el operativo de retiro de puestos que estaban localizados alrededor del metro portales en la delegación Benito Juárez la acción se llevó en las primeras horas de este jueves y de las calles aledañas a ese punto se desalojaron un total de 246 estructuras que tenían años instaladas en el lugar durante ese operativo se generaron enfrentamientos entre los comerciantes y los granaderos de la Secretaría de Segura Pública incluso más tarde los vendedores realizaron bloqueos en vialidades cercanas al metro en protesta por la acción el jefe delegacional en la Benito Juárez Ángel Luna Pacheco explicó que ese operativo se realizó en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México y que se retiraron diferentes puestos semifijos y fijos que obstruían la vía pública y los cuales llevaban ahí más de 30 años y que habían generado quejas ciudadanas porque la información tiene que estar en la palma de tu mano Alejandro Fernández y como todos los días Quique Díaz nos da cuenta en torno a las notas deportivas todo está listo para que el 15 de septiembre en Las Vegas, Nevada se lleve a cabo la pelea entre Saúl Canelo Álvarez Sillenada y Golovsky el día de ayer también se presentó con bomba y platillo el cinturón que será entregado al ganador del encuentro y que lleva como peculiaridad que fue elaborado por artesanos del pueblo de Chenola Chiapas durante dos meses y es totalmente hecho a mano y el que cada vez está más cerca de dirigir a la selección nacional de fútbol es Ricardo El Tuca Ferretti el día de hoy en conferencia de prensa directivos de los Tigres de Nuevo León reconocieron el acercamiento por parte de la federación para que su técnico se siente en el banquillo del tricolor y dirija la selección mexicana ya no solo en un interinato sino de forma permanente y más tarde en la fecha 7 de la Liga MX las chivas que llevan dos partidos consecutivos ganando visitan al Atlas del Guadalajara en el Estadio Jalisco y en materia policíaca también le tenemos todo así es que escúchenos justo a las 10 de la noche vecinos y transeúntes escucharon balazos justamente afuera del metro Tepalcates línea A al observar en la plena calle vieron a un hombre tirado sangrando profusamente llamaron a los servicios médicos solamente para confirmar que había fallecido de varios impactos de bala no se sabe si fue por causa de un asalto o un ataque directo porque la información tiene que estar en la palma de tu mano Alejandro Fernández el equipo de noticias rápida le reitera usted su compromiso para que nos siga a través de las redes sociales porque la información ahora ya se tiene que estar usted enterado hasta la palma de su mano o sea hasta este aparatito a través de las redes